hola qué tal muy buenas y bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo cambiar de una república en windows 11 a una red privada y es muy sencillo vamos a irnos directamente a inicio nos vamos a configuración una vez que estamos dentro de configuración nos vamos a ir a la red e internet y cuando estamos aquí vamos a decidir o vamos a elegir la red que tenemos si estamos conectados por wifi o si estamos conectados por cable que es la red ethernet vale en mi caso estoy conectado por cable directamente al router por lo tanto voy a elegir ethernet hacemos un clic sobre ella y verás cómo te parecen ahora los tipos de perfiles de red que tienes actualmente aunque windows recomienda el perfil público ya que es un perfil que tiene más acceso vale a configuraciones de red y demás tú lo puedes elegir en público lo puedes dejar perdón en público o lo puedes elegir en privado como el objetivo de este vídeo es cambiar de una república a una red privada hacemos un clic sobre red privada y ya tendríamos cambiado este perfil darse cuenta de que esto no tiene ningún botón por lo tanto los cambios que hacemos actualmente se hacen automáticamente vale para nada así de sencillo es poder cambiar de una república a una red privada en windows 11 espero que este vídeo te haya ayudado como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo